Un, dos, un, dos, un, dos, tres. Esta semana la verdad es que tengo que dejar de practicar un poco lo que es el fútbol para enfocarme en la postura que tanto ha insistido Figo. Un, dos, tres, 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 un, dos, tres. Nos toca vals vienés. Es un vals que viene de Viena. No, me estás haciendo como, o sea, yo no soy una volar, no es una gotita. O sea, estás como atacando, esto no es fútbol, ¿ok? Baile, torso arriba. Todos los días traigo cosas diferentes en mi cabeza para ver si a él se repega la postura, ¿verdad? Entonces tratamos con una bola, pero no sé todavía si funcionó. Ese es el reto. Usted va a tratar de hacer algo en la bola con buena postura. Ok, no se puede. Ok, no puede pasar eso. Ok, ahí estoy bien. Dale el ombligo para arriba. Pero vea qué feo se ve. Sin estilo. Es el futbolista Herman Mostert dominando la bola. Vamos a bailar con música costarricense de un artista que, bueno, que hemos andado mil veces. En escenarios como lo es Sí, Humara. Así que, pues, a disfrutar esta canción. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Me salió, 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 me salió. Corazo, 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 corazo. ¡Aplausos! Aplausos 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 Olvidar que mi vida Dependiera de tu corazón A ritmo de vals, Alonso y Fío Y esta canción, Buscaré, es de Xiomara Ramírez Que la tenemos acá, nos acompaña también Un gran aplauso para ella Xiomara ganó Nace una estrella en 2009 Es una artista de la casa que queremos muchísimo A la que siempre apoyamos y le deseamos muchos éxitos Y no te imaginabas ver tu canción a ritmo de vals Bailada de esta forma, ¿no? ¿No te parece? Te encantó, qué bueno que te gustó A ver si le gustó también a los señores del jurado Flor Urbina Alonso, cada semana le vamos poniendo Diferentes retos y les acotamos algunas cosas Yo creo que aunque están trabajando Como se vio en la cápsula Sí creo que hay varias de las cosas Que te hemos señalado en diferentes momentos Que aún no están superadas Y acá es de avance Seguís sacando la lengua Seguís haciendo trompitas Seguís con los hombros hacia adelante En muchos momentos Y también tu centro no está donde debería Entonces yo te reto A que en realidad nos metas unos buenos goles La próxima semana Trabajando todo esto Y mostrando que realmente están aprovechando Hasta el último segundo de sus tiempos Señor David Martínez Yo no sé si el centro no esté bien Yo lo que siento más bien Alonso Es que a veces esforzar tanto los hombros Es lo que hace verse como fuera de centro Pero yo te vi más bien hoy mejor que en otras ocasiones Esa es mi perspectiva Hiciste un paso que es sumamente difícil Que es un paso básico Donde tu pareja da giros con la cabeza Sostener eso desde la perspectiva del hombre No es fácil Entonces yo halago eso César Meléndez Bien Igualmente voy a lanzar un reto Verdad Por suerte Voy a solicitarte algo Que ya solicité En alguna gala anterior Primero te hago una pregunta ¿Estás enamorado? Sí De tus hijas Bien De tus hijas Ok Bueno en este caso Necesitamos ver En los ojos Un tipo de amor diferente Que el de tus hijas De acuerdo Te voy a pedir ¿Puedes acercarte un momentito Alonso? Vuelveme a ver Vuelveme a ver a los ojos Imagínate que yo soy El amor de tu vida Qué mal gusto Pésimo gusto Alonso ¿Qué pasó? Vuelve a verme Como si yo fuera El amor de tu vida Ok Bien Bien Es correcto Mis compañeros lo están notando Se nota enamorado Claro Si esto Yo me siento mal en este Si no me gusta Podemos cambiar Por favor Sí No lo digo Eso es muy amable Por venir Y por haber Gracias Alonso Es que Fío El nivel de De ilusión Que demuestra Fío En esta escena Tienes que corresponderle Y si le preguntas a Fío Que si está enamorada Es una pregunta para vos O para No No ¿Sabes a quién le puedes hacer esa mirada? ¿Sabes a quién le puedes hacer esa mirada? Estás bien Shirley Alba Se está esperando allá arriba A ella sí puedes hacerle esa mirada Porque Ahí van a estar esperando La puntuación de los jueces Xiomara Ramírez Compositora de Buscaré Es cartaginesa Heredera de una familia de músicos Ligados al legendario grupo Los Ixos Y aquí recibimos a Alonso Y a Fiorella Par de enamorados O me equivoco Así es Así es Muy seco Bueno Te acompañan tus hijas Que de hecho también Las hemos podido ver en los ensayos Sí así es Ellas siempre están acompañándome De todos lados Así que pues Es una felicidad extra Que me dan siempre Bueno Alonso Te sumas a la lista De lesionados ¿Por qué? Bueno porque esta semana No fue fácil Pasaste un poco contracturado Contanos un poquito acerca de eso Sí la verdad es que bueno Tuve un dolor de espalda Una contractura Después me jodí el aductor Y enseñamos en realidad Solo dos días Pero bueno Tratamos de dar lo mejor ¿Qué va a hacer Fiorella Para trabajar ese enamoramiento En Alonso? ¿En quién va a pensar Alonso ahora? No sé Tiene que pensar en alguien Sí ¿Quién va a pensar en alguien? En Sí Mi mamá Mis hijas ¿Todo bien? Continuará Se llama esto No lo vas a revelar el próximo domingo Si te dejan continuar en la competencia Que mejor no digo nada Mejor me revelo Me revelo Me dejo el secreto Ya no dije nada Ya se enredó Se pudo nervioso Vamos a conocer la puntuación De los jueces Flor Urbina Seis David Martínez Siete César Meléndez Seis Alonso 19 puntos Para tu presentación Hay que trabajar en esta semana Y por supuesto Pedir el apoyo del público Para continuar Y poder presentarse El próximo domingo Sí, así es Ojalá podamos seguir en la competencia Realmente tenemos muchas ganas De estar acá Así que ojalá que nos apoyen Dancing.teletica.com Es el sitio donde usted puede ingresar Para votar por Alonso y Fiorella Para que continúen en la competencia Y el próximo domingo Nos traigan más sorpresas Y quizá El nombre de la enamorada Randall